Cerro hecho a mano de adobe y cantera que ha visto pasar mi vida entera Libre y soberano es mi estado por hombres y mujeres que aquí han luchado Ríos y lagunas, aguas termales, valles y montañas, sus volcanes En la fase de Peyoló al dios del fuego se adoraba En San Francisco y Amalucán la nueva era comenzaba Cuando Cholula en su esplendor brillaba en Cuetlas, Coapanángeles fundaban Puebla, Puebla de mi amor, es Puebla de mi corazón En Puebla yo tengo un amor La real audiencia de la nueva España, con franciscanos la ciudad trazaban Angelópolis la bautizaban Y en 1531 fundaban Puebla, Puebla de mi amor, es Puebla de mi corazón En Puebla, yo tengo un amor Juan Epo, Museno Rosainz Antonio Sesma y los hermanos Cerdán Un Rafael Insunza Bernal Gómez Pedraza y una Carmen Millán Altagracia, Calderón, Ignacio Zaragoza y muchos sin nombrar Tecnología y modernidad Mucha cultura y diversidad Ecoturismo, la gran ciudad Y en la comida Y en la comida no hay nada igual La Puebla 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 de mi amor Eres Puebla De mi corazón En Puebla Yo tengo un amor 217 son tus latidos Y en cada uno de ellos Estamos tus hijos Hombres y mujeres De guerra o de paz Tu gran arquitectura Te hace especial El Cuauhtémoc y los fuertes Al futuro ven de frente Presagiando un buen camino Porque los ángeles van contigo En Puebla Puebla de mi amor Es Puebla Es Puebla De mi corazón En Puebla Yo tengo un amor Puebla 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 de mi amor Es Puebla Es Puebla Es Puebla Es Puebla De mi corazón En Puebla En Puebla Yo tengo un amor Puebla